Hoy yo solo quiero agradecerte ya, no te vengo a pedir, solo quiero decir que gracias por tu divinidad Lo que haces por mí, que anoche me dormí y otra vez pude despertar Es que no hay nada que se pueda comparar, tu amor es más grande que mi debilidad Tengo que confesar que Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que hizo en mí, no puedo Dios ha sido bueno, demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que hizo en mí, no puedo No, no, no